Hola, ¿qué tal? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Tras circular información en redes sociales sobre los puntos de vacunación anti-COVID para adultos mayores en León, la Dirección de Salud precisó que aún no hay una fecha oficial y todavía siguen analizando los centros donde se aplicará la vacuna. El titular de la dependencia, Juan Martín Álvarez Esquivel, aclaró durante una rueda de prensa virtual que todavía falta que la federación defina el día y los sitios para programar la vacunación. El funcionario agregó que en el momento en que tengan la fecha definida, estarán informando por las vías oficiales a la población para que puedan llevar a vacunarse a los adultos mayores. Esta información que ha estado circulando no es verídica, para que por favor nos apoyen haciendo la difusión pertinente, aclarando a la población que se forma parte solo de un ejercicio que hemos estado realizando. Estamos en espera de que la federación nos confirme en qué fecha se estará dando inicio arrancando la vacunación y en ese momento nosotros estaremos informando por las vías oficiales. La noticia de la realización del Rally Motofiesta León 2021 fue vista con buenos ojos para el sector de hoteleros, restaurantero y turístico, con el cual se espera que se alquilen al menos 3.400 habitaciones de las 8.500 que actualmente están disponibles en esta ciudad. Juan Pablo Rocha, presidente de Hoteles y Moteles de León, resaltó que de manera general esperan una ocupación hotelera de entre el 30 y el 35% durante la Semana Santa y de Pascua, pero con el evento de Motofiesta esperan que sea hasta del 40% para esos dos días. Con ello también se espera recuperar empleos que se han perdido a lo largo de la pandemia, que en su mayoría han sido operativos como los camaristas, meseros y bellboys, mismos que se redujo en un 30% desde que inició la crisis sanitaria el año pasado. Entre perritos con pelucas de rastafaris, pancartas, banderines y música, más de 3.000 personas participaron en la segunda rodada canábica para exigir que se apruebe la Ley Federal de la Regularización de la Marihuana, pero respetando los derechos de los consumidores. Este evento fue convocado por el Movimiento Canábico Guanajuato en punto de las 4 de la tarde de ayer en el Forum Cultural, pero no fue hasta las 4.20 que en bicicleta, patinetas, patines o scooters, los consumidores partieron desde este punto hacia el Parque Hidalgo. Dentro de las exigencias de esta rodada, alineadas con el Movimiento Canábico México, buscan que la Ley Federal para la Regularización de la Cannabis, aprobada por la Cámara de Diputados, elimine la posesión simple y vele por los consumidores y no por el mercado. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.